Somos hijos de la tierra Y vengo a escuchar de cerca Todo lo que te preocupa nada más Eres ir al respirar, eres aire Somos ese miedo a caminar atento Fracasar en renovar el tiempo Que es el que nos viste sin mirar Y nos da la libertad de querernos Párate y mira de dónde has partido No lo ves, pero hay flores en el camino Y eres tú, quien puede marcar el ritmo Las piedras son las que alteran los latidos Y sígueme si crees que estás queriendo el aire Ponte tu pie, te voy a dedicar En un baile ya no sé Solo es un punto Y aparte déjate llevar Se nos hace tarde Somos hijos de la tierra Y vengo a escuchar de cerca Todo lo que te preocupa nada más Eres ir al respirar, eres aire Somos hijos de ese miedo a caminar atento Fracasar en el miedo a caminar atento Fracasar en enredo al cielo Que es el que nos viste sin mirar Y nos da la libertad de querernos Entonces, ¿qué vas a seguir engañando a tu corazón? Solo le haces daño Cántame Que tampoco es baratando Que las penas con destreza Se van volando Súbete al tren Sin pensarlo más No tengas miedo Es una oportunidad Son los días, dices Los que te hacen valorar Que el cielo a tú no es casualidad Somos hijos de la tierra Somos hijos de la tierra Y vengo a escuchar de cerca Todo lo que te preocupa nada más Y eres ir al respirar, eres aire Somos ese miedo a caminar atento Fracasar en enredo al cielo Que es el que nos viste sin mirar Y nos da la libertad de querernos Y nos da la libertad de querernos Poco a poco sin lastimar Todo lo que vas dejando atrás Verás la luz Aunque todo se oscurezca Cuando no puedas más Y nos da la libertad de querernos Todo lo que te preocupa nada más Todo lo que te preocupa nada más Quieres ir al respirar, eres aire Somos hijos de la tierra Ese miedo a caminar atento Y nos da la libertad de querernos Que es el que nos viste sin mirar Hasta la libertad de querernos Y nos da la libertad de querernos Tchau